Un abrazo para ti Liceo, feliz cumpleaños por tus quince No hay nada que no puedas oír, está dando miedo Permíteme, voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar No hay nada que no puedas oír, está dando miedo Por qué no puedas oír Y no puedo asombrar Y no estás contando Y no estás sofrido No hay nada que no puedas oír Mucho mejor de tu Si quieres oírte No perdes el tiempo No puedes perder el tiempo Ella me hace feliz Digo a ti que eres mi vida Si vas a mi orar Si quieres oírte Ponela a tu voz Y marca tu dedo Si te marca el cabo Y que no sabes dónde es Felices 15 años Alicet Que Dios me lo cuide Y me lo bendiga siempre muchachos Viva Puebla, viva México Michoacán Vivo Constante Que Dios me lo bendiga passion Que Dios me lo bendiga en todas formas En todas formas Viva Dios me lo bendiga en todas formas Pero si quieres oírte Y cómo vas a dar Y cómo ya se la pasa Yo hay correctly atendido Que me ha subido Mucho mejor que tú Si quieres No puedes No puedo No puedo Ella me hace feliz Te dejo a Ya me los oigo Si vas a volar o no Y si quieres Si quieres Ponela Y Cante 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 Que Dios los cuide Muchas gracias Dios los bendiga Gracias Gracias Gracias.